Muy buenos días, muy buenos días, República Dominicana y el mundo. Se inicia mañana deportiva, el tren de las mañanas que no se detiene. Bienvenidos a todos ustedes una vez más. Esto es CDN Radio, 92.5 FM, Sur Distrito y Este, 89.7. Ahora 7 en punto se inició este subespacio. El honor es nuestro que usted decida comenzar con deportes, con lo que a todos gusta y entretiene. Y un placer inmenso para un servidor Jansen Pujols estar con ustedes por las distintas vías que ustedes hayan decidido conectarse con nosotros. Los buenos días de inmediato a David Terrero. Buenos días, señor Jansen Pujols, Alexis, el señor Dilcio y a toda la República Dominicana y como bien usted decía, el resto del mundo. Gracias por estar con nosotros en esta jornada que a propósito es una jornada especial al igual que ayer. Vamos a estar con ustedes en radio aquí hasta las 7.45 de la mañana y luego entonces continuamos en el canal de YouTube Mañana Deportiva TV. Así es que si usted no está suscrito y no ha activado las notificaciones, corra a su aplicación de YouTube, ponga Mañana Deportiva TV, ahí dele a seguir, active las notificaciones para que siga con nosotros a partir de las 7.45 de la mañana. Esto debido a que la empresa, pues Multimedios del Caribe, CDN, en estos días ha tenido, pues como suele pasar cada cuatro años, ha sido una costumbre en los últimos procesos electorales, las visitas de los distintos aspirantes a la principal magistratura del país, a la presidencia. Primero fue el martes con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, ese día no hubo programa porque él llegó más temprano, este miércoles estuvo el expresidente y aspirante a la nominación presidencial por la fuerza del pueblo, el expresidente Leonel Fernández, y el día de hoy es el turno del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que va a ser el invitado, entonces por eso tenemos el tiempo limitado, pero ya este viernes volvemos a la normalidad. Correcto. Pero como bien dijo David, continuamos en YouTube, por favor, suscríbase, active las notificaciones porque día a día estamos ahí con ustedes y mucha gente que nos da el apoyo, adiós, las gracias por ello. Mañana Deportiva llega a ustedes cortesía de Wendy's, no se dice buen día, se dice buen día. Ya usted probó el Cajun Chicken Sandwich, es un delicioso sándwich de pollo con coloslaw sazonado, con especias inspiradas en New Orleans, tomate, pepinillos, y una salsa de mayonesa con cajún. Todo servido en nuestro icónico pan glazed. La fiesta más grande del mundo. En tu boca, Wendy's, diferentes por dentro y por fuera, y también gracias a Gege Motors, que es la goma y el tubo de los dominicanos. No hay mejor goma para un motorista. Usted, motorista dominicano que se transporta por distintos puntos del país, bueno, pues usted hágalo con Gege Motors, la goma y el tubo de los dominicanos, tiene garantía, y por supuesto el sello de Gege Import, la gran familia. ¿Qué tenemos, David, para contar en materia? Bueno, Franber Valdés ayer lanzó otra joya, siete entradas en blanco, de solo dos imparables permitidos, ponchó a ocho, disminuyendo de esa forma su promedio de carreras limpias permitidas a 2.95. El zurdo de Houston, que no comenzó muy bien la temporada, sus primeras salidas, pero ha interesado el barco y está demostrando una vez más por qué pertenece a la élite de los lanzadores en las mayores. Camilo Doval, hablando, ¿verdad?, con respecto a los brazos dominicanos, ayer salvó su séptimo partido de la campaña. Recuerden que Camilo Doval es el taponero de los gigantes de San Francisco. Frenaron a los Dodgers. Sí, frenaron a los Dodgers. Que no es tan fácil como está ese equipo de Otani y compañía. Ya uno volvió a preguntarse, ¿no dio honrón, Otani? Oigan, ¿cómo es la cosa? Que a propósito, ayer el 1, 2 y 3 de los Dodgers, perdón, batearon de 4-2 y no pudieron realizar carreras. De 4-2 Betts, de 4-2 Otani y de 4-2 Freddy Freeman, que de la tripleta ha sido el que más lento ha iniciado esta temporada. Porque ya sabemos que lo de Betts, una bestialidad, y lo de Otani ni hablar que ya ha encendido el bate colocando la bola de manera frecuente de aquel lado de la barba. Y hay que decir que le robaron un honrón a Teo Oscar Hernández. Una grandísima jugada de un jardinero ahí de los gigantes. Sí, pues los juegos hay que verlo, ¿verdad? Le robaron un honrón, pero eso es parte del juego, porque también hay unas jugadas que no se hacen, que nadie las cuenta. Así que hay que darle mérito a la defensa. Que, por cierto, hay un muchacho ahí apellido Rodríguez, que debutó con San Francisco, un lanzador relevista, que ha estado muy bien, buen muchacho. Creo que es de Boca Chica, del valiente por la A. Ese muchacho, apellido Rodríguez, debutó recientemente, y ha estado ahí, que tira dos entradas, que poncha cinco con el equipo de los gigantes, que es una organización que premia el picheo. Ahí los pitchers suelen subir. Cuando digo eso, no me malinterpreten, porque todas las organizaciones lo premian. Lo que quiero decir es que hay organizaciones que tú dices, ah, es señor Héctor, esa organización da bueno señor Héctor. Es jardinero. Ahí con el picheo en San Francisco son, van muy, muy, muy al detalle. Igual en Oakland pasaba en algún momento con los lanzadores. Oh, claro. Y en el caso de... Mulder. Barricito. Exacto. ¿El otro, el derecho, cómo era? Caramba. Se me va el nombre. Tim, Tim. Tim Hudson. Tim Hudson, gracias. Tim Hudson también. En el caso de los Rays de Tampa, el lado contrario, que es el infielder. Ahí han sido productores de infielder. Y buenos brazos, va a ser un lastimado también. Sí. Recuerde que Glass no era de ellos. Hay recuerdo. El Sayon Snell, que todavía no estamos preguntando si le hubiesen dejado una entrada más, y así por el estilo. En Grandes Ligas ayer la sacó el juez. Le decíamos al principio de la temporada, David no me deja mentir, que Abril es un mes engañoso, por muchos factores, y que el juez es el mejor garrote de Grandes Ligas para un servidor. Bueno, ya el hombre tiene 11. En lo que es la chava y bien. A mí me ve, la gente, que aquello, no, no, eso es de él. El juez le da ventaja a todito. Michael Tucker le lleva, Carl Tucker le lleva dos, el de Houston. Y en la liga americana, denle cinco días, ritmo que ese hombre está. Ayer se fue, ayer dio cuatro extravases. Cuatro. Tres dobles y un honrón, Alessi, que lo están buscando por allá por Yamaya, en Pedro Santana, allá en, que ahí se acabó la isla. Por allá por Mella la mandó, lejísimo. 467 pies. Olvídense que ese señor, y ya está en dos cincuenta y pico, VP de trescientos y tantos, y el slogan subiendo. Entonces, tranquilo con el juez, y los Yankees ganando. En principio era Soto, que está en un mal momento, hay que decirlo. Mayo no ha sido su mejor mes. No es que está bateando cero bicicleta en mayo, pero creo que dos setenta y seis. Ese no es el Soto que comenzó en abril, pero esa es la ventaja de tú comenzar bien. Y crédito a los pitchers también, porque ellos, como él mismo dijo una vez, los pitchers también comen. Oh, pero claro. Los pitchers también comen. Y tal como hemos hablado en anteriores ediciones, batear ahora es mucho más difícil. O sea, tú tienes a unos lanzadores con un spin rate, con unos movimientos en esa bola bastante complicados. El propio Carita Devers ha dicho, oye, que ahora cualquiera tira 99, ahora cualquiera te tira 100. Si no, pregúntenle al cerrador de Oakland, que ese tipo está tirando a 104 de manera frecuente y en la zona. A todo el mundo en estos días se llevó a Jordan Álvarez y a José Altuve. No, entonces ese muchacho tira a 104 y controlado, que eso es difícil usted verlo. O sea, de manera frecuente sobre las 100 millas por hora y controlados en la mayoría de sus lanzamientos. Para corroborar con el tema de George, en el 2023, en el 2023, Aaron George conectó 5 cuadrangulares en abril y en mayo conectó 12, 12. O sea, 5 en abril en el 2023. Y en mayo conectó 12. Sí, 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 sí. En este 2024, pues ya todos vimos la muestra de que en abril conectó 5 y en lo que va de mayo, perdón, en abril conectó 6 y en lo que va de mayo van 5. O sea, que ese tipo acostumbra a tener un gran mayo. Si es que no es fortuito. No, porque él da, él juega 50 haciendo chistes con Raymond Pozo. Aaron George da 50 jornadas haciendo chistes con Raymond Pozo. Tranquilo, muerto de risa. Totalmente. Pero dejen que el tiempo pase y ahí nos enteraremos de cómo le va. La sacó Gary Sánchez ayer, su jornada número 6. Se va a tener. Vio 19 la pasada temporada en unos 240 turnos, 260 y tantos apariciones. Yo creo que si él juega, ojo, no a expensas de William Contrera, porque ese muchacho es candidato al MVP, si sigue como va. Pero, cuando William Contrera descanse y uno que otro turno como designado y hasta primera base. Lo han colocado como primera base. Sí, si le encuentran los turnos, él te da 25, te da 30, porque la fuerza está ahí. Sí. Los palos de Gary Sánchez no son chinos. Perdón, ¿verdad? La expresión. No son baratos. Si él te consiguió 400 y algo de turno, te va a dar 25 jorrones y por eso pagan. Sí. Mientras te dan dos 25 jorrones, va a tener comida en grandes ligas. Claro que sí. Y además, en la pasada temporada, él fue un buen receptor. Ajá. Blake Snell le dio mucho crédito a él por sus logros. O sea, que yo creo que si él encuentra más turnos, que creo que va a pasar así, veremos un hombre de 20, 25 jorrones y cuidado, obviamente, si alcanza esa cantidad. Ayer llegó la información de la sanción de Ronel Blanco. Para quienes no se escuchan, recuerden que estaremos en radio hasta las 7 y 45. Después nos vamos a YouTube. Atención a nuestra gente en Estados Unidos, en el interior. Atención a mi hermano Gregorio Ortega que está en Santiago de los Caballeros. Salúdenme a Ramirito, que es hermano nuestro toda la vida. Un abrazo para Ramirito. Una ficha. Una ficha, sí. El emperador del Romo, mío personal, y su señora esposa, la doctora Carmen Saramoto. Paréntesis. El expresidente Hipólito Mejía fue de él que sacó el dicho que él no se lo bebía por sí. No se lo gusta, sí, claro, Ramirito, claro. Uno de los mejores seres humanos que usted puede conocer y tratar a la vez. Ramirito. Entonces, en contexto, Ronald Blanco el martes fue sacado del partido de Houston y Oakland. Los árbitros encontraron una sustancia pegajosa en su guante más allá de lo que se permite o se estila. Es bueno que usted sepa que de 2021 para acá, si yo no me equivoco, los lanzadores después de cada entrada les revisan el guante y a veces las manos. O sea, no sé qué fue contra él porque es dominicano o es latino. A todos los pistos terminó de lanzar. Usted se para ahí en la rayita antes de cruzar el dogado y un árbitro viene y le quita el guante. A veces le revisan las manos pero el guante es obligatorio. A Ronald Blanco en el cuarto episodio parece que ahí le encontraron más de la sustancia pegajosa que no se ha dicho que es. Él dijo que era perrubio. El saco de perrubia es la bolsita blanca, Alexis, que está en la lomita por ahí, todavía por la lomita, que los pitchers hacían eso para las manos y para el sudor. Ronald suda mucho. Me consta. Usted busca el video del non-hitter de él y está sudado. De hecho, él me dijo que se cambió la franela dos veces. Con las estrellas también lo hemos visto aquí ese tipo. Sudando. Pero nada, lo sacaron del juego. El árbitro Bakus, Eric Bakus, dijo que él no había visto tanta sustancia pegajosa en un guante en lo que él tenía revisando desde que empezó. El asunto es que Ronel había dicho que iba a apelar, pero ayer llegó la sanción de 10 juegos que es lo que le toca a todo el mundo o lo que uno ha visto a Max Scherzer, a los demás. Le tocan sus 10 juegos. Y él decidió no apelar y tiene razón. ¿Por qué? Porque es verdad que la sanción se mantiene en espera mientras tú apelas. Pero son 10 juegos, son dos salidas. Claro. Entonces, MLB, si la conoce de inmediato y tú perdiste que es lo más probable, entonces, no. Por ejemplo, son 10 días. Entonces, yo apelé el miércoles, pero el viernes me dicen que no. A partir del viernes comienza la sanción. Entonces, son tres días más. Por eso digo que en el caso de no apelar le conviene porque comienza la sanción de inmediato. Entonces, es probable que se pierda tres salidas y Ronel Blanco no tiene nada seguro. no es lo prudente. Si él tuviera un contrato multianual o algo, yo no te digo, pero él tiene que seguir lanzando. E independientemente de lo que sea, porque MLB no ha dicho la sustancia en el comunicado, no se dijo ni la sustancia ni la multa que le tocó. Pues nada, que levante la mano, mala mía, él no es el primero, no va a ser el último, eso no es como los esteroides ni nada de eso, no empecemos a hablar de que se manchó nada ni lo otro. No, 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 porque eso nada tiene que ver con el nojito. el que lanzó, claro, él tiene que procurar que sus siguientes salidas sean de calidad, que en lo emocional, David, a mi parecer, y en lo psicológico, eso no le afecte, porque si tiene una salida mala, que ojo, es humano, y por tema de presión, la puede tener, la presión como que, wow, tengo que hacer una buena salida y eso le puede hacer daño. Exacto, que vaya tranquilo, que pinche, porque si él logra varias salidas de calidad, eso pasa al olvido, porque repetimos, usted verá a otros pitchers que los van a agarrar con eso, es normal, es entendible, lo que sí tiene que cuidarse, tiene que tomar las medidas de lugar y evitar que eso se repita, eso sí. Lo que sí entiendo es que el equipo debe pues realizarle algún examen y si se quiere, pues también emitir algún comunicado, ¿verdad?, justificando la razón por la cual él usó eso, aunque puede que lo haya utilizado excesivamente, porque, a ver, es en el guante, en la mano del guante, la mano de apagar, no es en la mano de lanzar, entonces, ¿qué tanto la mano le suda como para que el guante se le salga?, o sea, ¿por qué tiene que usar tantas cosas?, entonces, el equipo, desde mi punto de vista, tiene que realizarle los exámenes y si es motivo de justificación, al menos, para limpiar un poco la imagen a la luz del fanático, no del conocedor del juego, porque el que conoce el juego tendrá otro punto de vista, otra perspectiva de la situación, pero a la vista del fanático, porque también recordemos que los astros de Houston han estado inmiscuidos en el pasado reciente, en temas ilegales, en temas de trampa, entonces, a ellos como equipo no le conviene ese sonido, tienen que chequearlo, mira, es que él suda demasiado, tiene tal enfermedad, y por eso se puso excesivamente tal sustancia en la mano del guante, y ya, o sea, es como limpiar un poquito la imagen, y que ese muchacho pues pueda continuar este 2024. Hay que ver qué dice y hace el equipo, de acuerdo con David, en lo adelante. Miren, no solo la sacó Josh ayer, ayer, valga, pues la redundancia, la sacó Jackson Shurio, ese muchacho que tenía rato perdido, novato de los cerveceros de Milwaukee, que te sanan, en grandes ligas te sanan, a cualquiera, miren a Soto, o sea, Soto está en 270, no crean que, perdón, en mayo, en mayo, bajó a 310, pero Soto estaba por allá por los 340, la que estaba, 330 y pico, 330 y pico, estaba Soto, es que te sanan, o sea, está en 310, miren el juez cómo comenzó, o sea, todo el mundo, te buscan el hoyito, el buen dominicano, y nadie va a tener, no es verdad que nadie todos los meses va a tener a 400, son muy malos novatos, porque el novato tiene que lidiar con la presión, con ajustarse al sistema, hay cosas que usted, usted ve el juego, la preparación, el día a día, son muchas cosas. Y en el caso de Jackson Shurio, top prospect en grandes ligas, un tipo que estaba llamado a producir de inmediato para ese equipo de los cerveceros que a propósito está puntero, se ubica en la primera posición en esa división central de la Liga Nacional. Alexis Rojas nos está llamando una pausa, pero antes, para concluir con el tema de grandes ligas, Devers conectó su quinto cuadrangular, Julio Rodríguez de 4-2, Jamer conectó su décimo doble y Espinal su segundo cuadrangular para los rojos de Cincinnati, Brian de la Cruz calladito, como el que no quiere la cosa, ya lleva nueve cuadrangulares con los Miami Marlins, se impulsó dos vueltas, Strowman lanzó seis entradas en blanco de dos imparables para los Yankees y Bryce Harper conectó su décimo cuadrangular de este 2024, así es que mucha actividad en el béisbol de las grandes ligas, lastimosamente, tenemos que hacer un break porque ustedes saben que estamos en radio hasta las 7.45 de la mañana y tenemos que cumplir con nuestros compromisos comerciales, así es que nos vamos a una pequeñita pausa, regresamos en breve con más. ¡Gracias!